Música Agua de cristal Vengan a bretar mi sol Hay tanto que cenar Agua de cristal Hay veinte rosas Con mariposas Que al pasar Ni mueven ni abiertos Hay veinte versos Que nacen tarde Y mueren antes del amanecer Agua de cristal Hace falta un tiempo Caer, dejar de espalmar Amar sin intentar Caen como caen, caen Como la cortina A una triste función Muere ahogado el héroe La ingrata tragedia Ya se debe terminar La primera gota de las aguas de cristal Hay sombras tristes Dos valles sombras Dos valles sombras Que se posan bajo mi sol Mi voz partida Mi pecho ajeno En mi barjada En mi barjada Dele su intención Agua de cristal Vengan a bretar Para mi sal Hay tanto que sanar Agua de cristal Hay tanto que sanar Agua de cristal Hay tanto que sanar Agua de cristal Muere ahogado el héroe En el anfiteatro Se han quedado sin hablar Las primeras gotas de las aguas de cristal Las primeras gotas de las aguas de cristal Las primeras gotas de las aguas de cristal ¡Gracias! 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 De las aguas de... Cristal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video